Mártir de Armero el que hizo la bamboquera de Neiva le pedimos el favor de que nos hiciera una estatuita del padre Pedro María Ramírez en referencia a una fotografía que muy querida ella nos brindó cuál era el fin de hacer una muy grande podría ser en el parque o en otro lugar del municipio de La Plata cuando nosotros llegamos aquí un 10 de abril día justo que se celebra la misa el pueblo estaba muy lleno de gente lo cierto es que llegamos con la imagen e inmediatamente fue tomada por la gente la iglesia y salió en procesión a la media hora fue una cosa interesantísima fuimos hasta el cementerio la reliquia volvió aquí y de todas maneras duró unos años depositada acá ¿cuál fue el punto? como no se dio el tema de la estatua grande que posiblemente la dio a ser el maestro Núñez lo que nosotros buscamos fue conciliar con el maestro Núñez que era el dueño de ello y la mediación de vigías de patrimonio para que quedara digamos en un depósito legal entregársela oficialmente así pasaron varios años que yo venía por la estatua y ella me decía pues la gente le había cogido cariño la gente le había dicho pues que era una reliquia que ya pertenecía un poco más al imaginario de la gente y pasaron los años pasaron los años hasta que concilié con el maestro Núñez le dije maestro definitivamente con su permiso pero yo voy a de parte suya y de vigías vamos a donarla definitivamente al Museo Pedro María Ramírez como 12 años que trajimos aquí la imagen en principio era como un proyecto que teníamos pero igual se fue quedando se fue quedando hace parte ahora del museo pero ya es hora de restaurarla y darle gracias por algo que hizo definitivamente nosotros de alguna manera el municipio de La Plata y el departamento necesita ser su centro de memoria es un trabajo que la Secretaría de Cultura Municipal está muy interesada en hacer centros de memoria porque es muy importante no olvidar quienes somos para dejar para las futuras generaciones